Hola madre, digo unas palabras Hola, ¿cómo están? Vean que bien, se quedaron en estos apartamentos Y la oficina, aquí está, ahí está en proceso de construcción Pues así está su pliora ya como en su segunda etapa de crecimiento Allí está nuestra bodega, el autolavado no es por ahora Y así está ahorita el barrio, las primeras casas de Alfonsillo Y bueno, ahora acaban de meter el factor para...